Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a patronar una falda campana corta. Si tú quieres aprender a hacer esta falda, siguen mirando el video hasta el final. Y vamos a la acción. Para hacer esta falda campana voy a utilizar la tabla de medidas que ya está en mi página. Voy a hacer la talla M. Primero quiero que ustedes tomen mucha atención. Para esta falda, es una falda corta, de 45 centímetros de largo lo voy a hacer. Pero si ustedes necesitan de largo de 60, entra para esta falda metro y medio. Pero para esta falda más corta voy a trabajar con un metro de tela. Puede ser podesua, puede ser madalai, puede ser telas gruesitas, telas pesadas. Está la tela así, vamos a abrir, este es el lado ovillo, abrimos, damos la vuelta a la tela. Vamos a doblar ahí, de esta manera. Que debe quedar justamente aquí de 50 centímetros. Es ahí. Justo está. Doblamos de esta manera. Vamos, una vez que ya tienes doblado esto así, vamos a virar así. Igual lo vamos a doblar del ovillo para acá 50 centímetros. Sí, 50 centímetros. Es una falda campana corta para una niña, una jovencita. Aquí también debe estar 50 centímetros, hay que verificar. Un poquito más hay que jalarlo. Ahí. Estamos. Perfecto. Ahora, te quiero enseñar a hacer cómo vamos a sacar las medidas para que tú lo puedas hacer la cintura, para que puedas hacer el trazo de la cintura. Ya. Está doblado en cuatro, tiene lomo acá, lomo acá y lomo acá. Las aberturas solo quedan a estos lados y a este lado. Este lado queda más abajo porque obviamente está más larga la tela. Ahora, te quiero enseñar. Voy a trabajar con 80 el contorno de cintura. Hay que sacar la cuarta. Ustedes de 80 le van a tomar la mitad, sería 40. Y la mitad de 40 sería 20. Entonces yo necesito sacar 20 centímetros aquí. Si ustedes no son buenas para matemáticas o les hace un poquito difícil, cogen los 20 centímetros y vamos a poner de esta manera. Ahí. Que tiene que cuadrar. La misma distancia debe quedar de este punto a este punto. Un ejemplo. Si de aquí a acá queda 13, de aquí a acá 13 y de aquí a acá 13. Si no puede ser 10, 10, 10 o puede ser 15, 15, 15. Depende del ancho de la cintura. Ahora, tengo los 20 centímetros. Vamos a cuadrarlo ahí. Que los dos lados deben quedar iguales. Recuerden. 13 centímetros. Entonces, si yo pongo 13 acá y 13 acá y 13 acá, me debe cuadrar 20 centímetros. Perfecto. Ya estaríamos la cuarta. Ahora, para sacar esta distancia de este punto a este punto 13, voy a utilizar las matemáticas. ¿Cómo hago? Aquí tengo ya hecho un ejemplo. Les voy a enseñar de otra manera, utilizando ya las matemáticas. Vamos a tener contorno de cintura, 80 centímetros. Ustedes van a dividir para 6. 80 dividido para 6 igual a 13. 13, 3. Pero ustedes van a poner números enteros. Entonces, vamos a poner 13. Yo voy a trabajar con 13. Entonces, ustedes van a poner desde este punto 13, desde este punto 13 y desde este punto 13. Que me salió igual cuando yo le hice así. ¿Sí? Da igual. Si ustedes quieren utilizar la matemática, hacen directo. 80 dividido para 6. O ejemplo, 72 de cintura dividido para 6, 12. 68 dividido para 6 igual a 11.3. Pero ponen números enteros. ¿Sí? Listo. Esto quedó claro para si ustedes desean utilizar las matemáticas. Si no, solo de esta manera. Les voy a hacer de esta manera ahorita. Ya lo tenemos señalado. Entonces, ponemos 13, 13, todo alrededor 13, 13, 13. Ahora, el largo de la faldita le voy a poner 38 centímetros. 38, me da ahí. Vamos acá. A ver, veamos bien, verificamos bien. Entonces, me sale 37 centímetros, 37 centímetros, 37. Para esto voy a utilizar una pretina ancha. Voy a utilizar de una pretina de 8 centímetros. 37, 37, 37, 37. Estamos listos para cortar la faldita. Aquí voy a mandar una pretina bien ancha. Listo. Vamos a cortar. Ustedes le sacan este redondito. No le ponen costuras porque al rato de cortar esto es sesgo y después ya se abre y ya queda para poner el cierre de las costuras. Vamos a cortar de esta manera. Vamos a cortar de esta manera. Listo. Ahora, cogen un lado y lo vamos a abrir. Solo el un lado, donde está el lomo, aquí voy a poner el cierre. Para esta faldita voy a utilizar una pretina cortada también al sesgo. Está la faldita. Voy a cortar la pretina. Bueno, mis amigas, aquí está el resultado de la faldita campana corta con pretina ancha de la cintura para abajo la pretina. Así que está la parte de atrás con cierre invisible que lo puse hasta el final de la pretina. Aquí está el cierre invisible. Esta es tallita M. Vamos a seguir aprendiendo. Sigue compartiendo estos videos para llegar a muchas colegas nuestras que tal vez necesiten aprender a hacer esta falda. Hasta pronto y Dios los bendiga. Chao.